Mucho tiempo estuve ausente de este país adorado Ahora que regreso veo muchas cosas que han cambiado Carmen ya no es de Bolívar, hay desacuerdo en la unión Se siente frío en la costa, mucho calor en Sonzón Se siente frío en la costa, mucho calor en Sonzón Ya depilaron la ceja, no hay flores en el jardín No hay pecadores en Pequé, me lo dijo Serafina Ya depilaron la ceja, no hay flores en el jardín No hay pecadores en Pequé, me lo dijo Serafina Vecino José Bedoya, que encontraste tan cambiado La mujer que yo quería, se me fue pa'l otro lado Vecino José Bedoya, que encontraste tan cambiado La mujer que yo quería, se me fue pa'l otro lado Mucho tiempo estuve ausente de este país adorado Ahora que regreso veo muchas cosas que han cambiado En Santuario ya no hay santos, ni San Pedro en Espinal No hay cañas en Cañas Gordas, ni Corozo en Corozal No hay cañas en Cañas Gordas, ni Corozo en Corozal Ya no hay drogas en Pequé, me lo dijo Serafina Ya no hay drogas en Remedios, no hay osos en Santa Rosa Bella vista, ya no es bella, como antes era la cosa Ya no hay drogas en Remedios, no hay osos en Santa Rosa Bella vista, ya no es bella, como antes era la cosa Vecino José Bedoya, que encontraste tan cambiado La mujer que yo quería, se me fue pa'l otro lado Vecino José Bedoya, que encontraste tan cambiado La mujer que yo quería, se me fue pa'l otro lado